Vamos a ver este video, Rob, y comentamos. Ok. Es cierto, compañeros y compañeras, amigos de las redes sociales, mexicanos y mexicanas. He decidido después de mucho pensar y, por supuesto, platicar con mi esposa, el lanzarme a la presidencia de México. Es importante que en estos momentos un mexicano que tenga el valor enfrente los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Ir por la vía independiente, sin el apoyo de partidos políticos, con el apoyo de la sociedad en su conjunto. Las propuestas, propuestas hay muchas, pero lo más importante es rescatar a nuestro país de este tremendo error que se hizo en la presidencia pasada. Buscar el desarrollo económico, apoyar a los empresarios, apoyar a la gente que esté en necesidad sin tener que estar insultando a nadie. Creo que México es un país que entiende por las buenas. Creo que México es un país que merece la oportunidad. Dentro de mis primeras propuestas, usted tiene que saber. Acabaré con este gobierno de Morena y, sobre todo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que me comprometo a meter a la cárcel de inmediato. En el momento en el que se me ponga la banda presidencial y me haga entrega a él de ella, en ese momento lo voy a mandar a arrestar y en ese momento se lo van a llevar a él y a sus compinches. No se lo van a llevar a la chingada, se lo van a llegar a un lugar mejor, a prisión. Muchas propuestas haré en esta campaña política que pienso emprender. Estén al pendiente y recuerden, viva México, todo es posible. México es para aquellos que luchamos. México es para aquellos que no nos rendimos. México es para aquellos que tenemos sueños, que tenemos aspiraciones. A mí no me importa que me insulten. A mí me importa el poner mi grano de arena. Viva México. Bueno, ahí está Pedro Ferriz Híjar. Y ya por último, este tuit de García Cabeza de Vaca, ya para acabar con estos dos par de payasos, que también dice, les comparto esta encuesta reciente de Demoscopia Digital en relación a los aspirantes de la candidatura de Acción Nacional a la Presidencia de la República. Y aquí, según García Cabeza de Vaca, en primer lugar está Ricardo Anaya, en segundo lugar Lili Tellez y en tercer lugar él. Ay, Rob, qué es cierto este par de payasos como bien Adri lo ilustró en la miniatura. O sea, a ver, Pedro Ferriz Híjar ya deja las drogas, canijo. O sea, ay, no, no, no. Ya, por favor. Ahora sí, Adri, lánzanos el carrete, que ya terminamos con todos. Así como me veo de chiquito, así es Cabeza de Vaca en las encuestas. Porque... Y Pedro Ferriz ni figura. No, ni figura. Ah, no, que es independiente. Cabeza de Vaca en la que acabamos de ver, y me metí a ver a propósito ahorita, no está, ni siquiera aparece en las preferencias. Ya te están Claudia, Marcelo, Luis Donaldo, Gerardo, Adán, Miguel, Mauricio, Patricia, Beatriz, Miguel Ángel, Samuel, Ricardo, María Eugenia, Mauricio, Claudia, Alejandro, Miguel Ángel, Juan Carlos, Enrique, Santiago, Margarita, Alfredo, Enrique, Dante, José Ángel, Ildefonso, Lili y Ricardo. Pero no hay ningún Francisco, Francisco Javier, que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No está en estas encuestas, la verdad es que Cabeza de Vaca intentó irse a amparar a Estados Unidos como Silvis o Genaro García Luna, y como lo han hecho otros, y cuando fue para allá le dijeron, oiga, pues nada más para que sepan, ¿no? Pues hay unas personas ahí de una oficina que dice, en la puerta dice D-E-A, D-A, pues que quieren hablar con usted, entonces, pues, que quisiéramos ver si... Cabeza de Vaca, la D-E-A te busca. Y salió corriendo a Estados Unidos, y fue cuando estuvieron a punto de declarar la ausente de la gubernatura del estado para nombrar a un gobernador interino, y faltando dos días para que se venciera el plazo de 60 días ausente del puesto como máximo, regresa al estado y retoma sus funciones como gobernador. Y todavía, este, la periodista de allá de Tamaulipas, Marta Olivia, decía que todavía regresó y tardó en salir del Palacio de Gobierno, tardó en salir más o menos como dos meses, y si salía, no se sabía por dónde, porque nadie lo había visto entrar o salir del Palacio de Gobierno. Lo vieron entrar, pero no lo vieron salir, entonces decían, una de dos, o vive allá adentro, o ya conectó su casa, o puso alguna salida alterna por otro lado, a 15 cuantas calles de aquí, por túneles, hablando de los túneles que se construían en el norte para los Estados Unidos, porque pues nadie lo vieron entrar, pero nadie lo ha visto salir, entonces Cabeza de Vaca está out de las encuestas, que se sigue engañando él solito, el problema es que hay una probabilidad de que pudiera estar recibiendo dinero por parte de algún funcionario público y por consecuencia impuestos de los mexicanos para pagar estos bodios de encuestas. Regresando ahora al tema que nos ocupa el de... Pedro Ferriz. El señorito Pedro Ferriz. Oye, y además compartiendo fotos de cuando tenía como 40 años menos, ¿no? Son de esos señores que se le envíen una foto y ya la dejan para siempre en su perfil y ya los ves ahorita y dices, no, ya nada que ver, ya cambien, le actualicen. A ver, deja ver cómo queda, tiene este... ¿Cómo va? Miren que además, no, o sea, no lo digo burlándome ni nada, tiene un problema de salud serio y de alcoholismo y de adicción a sustancias ahí, drogas pues. Pues el señor tiene un serio problema, apenas él mismo lo dijo, que estuvo muy mal, incluso estuvo en coma. Así que mejor, de verdad, con todo respeto, señor, mejor atienda su salud, atienda su problema de adicción al alcohol, a las drogas, y ya no esté quitando el tiempo ni los recursos, ni haga perder el tiempo al INE, que ahora tiene mucha chamba que hacer. Pero, o sea, de verdad, es triste. Al estar arriba de los cuarenta y tantos, no encuentro así como que a su edad, en general, su fecha de nacimiento, pero sí, este... Pedro Ferriz de con papá tiene setenta y dos, es decir que él ha de tener, sí, como unos cuarenta y cinco, pegándole a los cincuenta, tal vez, no sé. Oye, ya... Ajá. No, y espérame, ahorita que puse Pedro Ferriz Cíjar, una nota del financiero, mire, la primera que me salió... Ajá, sí, la primera. Que dice... Perfil, Pedro Ferriz Cíjar, el candidato independiente a la presidencia de México de dos mil veinticuatro. ¿No? Pedro Ferriz Cíjar vive actualmente en Estados Unidos, aparte. Uy, además... Además, bien, Ricardo Anaya, sin embargo, se destapó como aspirante a la presidencia en dos mil veinticuatro. O sea, ni siquiera vive en México. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac del Norte y un diplomado en ventas por la Universidad Iberoamericana. Aunque se ha desempeñado como empresario, empresario por tradición familiar, se especializó en periodismo en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Oye, mira, yo lo llegué a ver una vez nada más. Una vez cuando fue a la conferencia matutina del presidente, cuando le reclamó que por qué llamarlo FIFIS. Ajá, que sí fue. Ajá, que fue. Y la verdad de verlo, o sea, de cómo lo vi en dos mil diecinueve, a cómo lo veo ahorita en sus videos, o sea, yo le he hecho fácil... ¿Qué te gusta, cuarenta y nueve? ¿Cuarenta y ocho, cuarenta y nueve? Sí. Ya pegándole los cincuenta. Pegándole los cincuenta, sí. Y aquí el financiero, obviamente, haciéndole el caldo gordo. Sí. Pobres de los que tuvieron que redactar esto. O sea, qué pedido de tiempo. Así como que... No, así te digo, ve la foto que publica, ¿no? Ajá, es una fotito de... De cuando tenía veinte años. O cuando está... O está photoshopeada. Ve tú a saber qué... Está súper photoshopeada. Ni parece él, oye. No. No, oye, este es Pedro Ferriz. Te cae. Este... Me lo juren que esto es Pedro Ferriz. Parece... Mira, sí. No, ya ni yo con mis fotos ahí, este... Bien acá, sexys en Instagram. Mira. Sí, lo que voy a decir, lo digo con... Con responsabilidad. O sea, sí, Pedro Ferriz Eijar sí tiene el porte para ser presidente de México. Sí, sí lo tiene. Pero de una serie de Netflix, porque... Pues no, parece presidente... De una película de Luis Estrada. O de una película de Luis Estrada. Oye, por cierto, que acabo de... Ya acabo de ver Viva México. Ya que ya la pusieron en Netflix. Ajá, qué gracia. ¿Y qué tal? Mira, hice así como que un balance. La vi con toda la apertura mental. Dije, fuera... Fuera este... Este... Prejuicios, vamos a verla bien. Así tal cual. Y entonces, te lo resumo así. La ley de Herodes, que trata de la corrupción del viejo prismo, tiene un hilo conductor. La película tiene un hilo conductor tal cual. Y habla de algo que ya había sucedido y que era conocido de todos. Hasta por la derecha fue documentado. En los documentales de Krause, lo que vemos en la ley de Herodes es lo que está en los documentales de Krause. Y mira que... ¿De quién estoy hablando? Cuando vimos la siguiente película, que fue la de Un Mundo Maravilloso, fue El Engaño del Cambio. Todos iniciamos con Vicente Fox en el 2000 con una ilusión, una esperanza de un cambio que nunca llegó. Luego vimos El Infierno, que le hizo en 2010. Y esta película, pues, la pudimos cotejar con lo que estaba pasando en el país. Además de que también tiene un hilo conductor de lo que estaba sucediendo en el gobierno. Cuando vimos la dictadura perfecta, pues, vimos lo del telepresidente. Había un hilo conductor tal cual. Tomó como figura central lo del secuestro de la niña Polet, pero adaptado al secuestro de unas gemelas que sí aparecieron. Cosa que desafortunadamente no se dio con la niña Polet, Gevara. Y hasta ahí sí. Hasta ahí sí, te puedo decir. Puede ser muy crítico, como lo dijo el presidente en la película El Infierno, cuando habla de sicarios mortíferos y son indígenas oaxaqueños. Eso es muy criticable. Pero cinematográficamente hablando, la película tiene un hilo conductor y está muy bien lograda. Puede gustarte o no gustarte, pero está cinematográficamente hablando bien lograda. Pero un mundo vio a México, te lo resumo así, agarraron. Como no hay escándalos de corrupción o de violencia que se achaquen directamente al gobierno, como si lo subo con el PRI, como si lo subo con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Como ahorita no lo hay, lo que Luis Estrada hizo es agarrar todos los prejuicios de la derecha regados en medios de comunicación. Los metió en una película de una manera muy desordenada, pero muy desordenada. Observé, me llamó poderosamente la atención que, a diferencia de las películas anteriores, en esta ocasión, esta película no inició con la típica leyenda que esta película fue apoyada con el beneficio fiscal y el Fidecine y todos esos fideicomisos y recursos económicos a los que tenían acceso. Nada de eso tuvo. Él presume como que algunos actores hicieron hasta tres personajes. Yo lo que pienso, después de haberla visto, es que como no tenía lana suficiente para pagar una plana de actoral completa, pues les pidió de buena onda a Joaquín Cosío, a este... A Damien Aguilar y a otro actor que ahorita se me escapa el nombre, pues que hicieran dos o tres personajes. Y ellos, en buena lida y para verlo como reto, aceptaron verla. No tiene un hilo conductor, las actuaciones pueden gustar o no gustar, pero al final de cuentas se sienten muy forzados las actuaciones. El final no lo voy a contar, pero la verdad es que está igual muy forzado, llena de prejuicios totalmente cinematográficamente, hablando del hilo conductor, que sí tiene una historia y el guión y todas esas cuestiones. La verdad es que no, no convence. Y ya con conocimiento de causa, después de haberla visto y después de haber hecho un balance con sus materiales anteriores, te puedo decir que es un pésimo producto cinematográfico. Y ahora sí puedo decir, no la vean, no pierdan tres horas de su valioso tiempo. No lo hagan, no vale la pena, la verdad, porque lo que yo creo que hizo este señor es que pues tengo que generar algo de este sexenio y como no hay nada, pues tengo que hacer algo y lo hizo tal cual. No, bueno. Paréntesis cerrada. Tres horas, Roma, esas tres horas me voy al gimnasio y mínimo bajo 600 calorías. Entonces, oye, no, no, que, que. Y miren, tan relevante es la candidatura presidencial de Pedro Ferriz y Jard que empezamos hablando de. De, sí, no tiene ni caso, la verdad, mencionarlo. Lo, no es por el que usted se dé una idea de lo desesperada que está la oposición, porque al final este señor, pues es parte de, hace rato leía comentarios de que si tiene escándalos con transexuales, que si, mire, eso es lo de menos, o sea, eso que es valle, que se case, que se acueste con quien sea, este, pero Ro, o sea, si se lanza como candidato independiente, ¿qué, qué requisitos debe de tener para que efectivamente le den una cantidad y haga su campaña y todo? Pues mira, tiene que, debe tener, cumplir con los requisitos de ley para ser presidente de la república, o sea, ciudadano mexicano. Mexicano. Ahora vive en Estados Unidos. Tiene, tiene que vivir un cierto tiempo, y no es de poquito tiempo. A ver, requisitos, candidato presidencial. O sea, porque no es nada más de que quiero ser, quiero ser, este, presidente. Ah, mira, aquí está, dice, requisitos del, del tribunal electoral para ser, este, ah, para ser senador, no. Artículo, ah, requisitos para ser presidente de México, fíjate, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno gozo de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante veinte años. Si Pedro, ojalá, vive ahorita en Estados Unidos, no puede ser candidato presidencial. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, bueno, sí lo podría, este, sí lo, sí lo podría, ahí habría, fíjate, hablando de controversias constitucionales, aquí habría una controversia, porque de acuerdo al artículo ochenta y dos fracción primera, pero Ferri Cíjar estaría impedido para ser candidato presidencial, pero se podría salvar por el mismo artículo ochenta y dos, pero el fracción tres, donde dice haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, la ausencia del país de hasta por treinta días no interrumpe la residencia, o sea, se puede ausentar durante un mes máximo, pero pues no, y no pasa nada, más de un mes, pelas. Entonces aquí hay una controversia entre artículo ochenta y dos fracción primera y artículo ochenta y dos fracción tres. No pertenece al estado eclesiástico, ni a culto religioso, no estar en servicio activo del ejército, separarse del servicio seis meses antes al día de la elección, no ser secretario, de estado, fiscal general de la república, ni titular del ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe el puesto seis meses antes del día de elección, y no estar impedido por alguna de las causas del artículo ochenta y tres.